hola qué tal amigos de youtube en este vídeo les enseñaré cómo debe estar bien hecha una una tapa de registro de drenaje o registro sanitario aquí como se pueden dar cuenta tengo este nivel y lo que viene siendo la tapa y la base está a nivel del suelo la voy a quitar para eso me ayudo de este martillo y cómo se pueden dar cuenta esta es la agarradera la quitamos y aquí tenemos lo que viene siendo la base miren en este caso está ya está ya está instalado y todo pero aquí tenemos otra que la vamos a instalar miren aquí tengo lo que viene siendo la base y aquí tenemos lo que es la tapa aquí el ángulo lo que se utiliza para hacer la base es de un a un cuarto miren como se pueden dar cuenta es es de un a un cuarto algo muy importante de esta es que en las esquinas es bueno ponerle estos soportes porque estos van a ir enterrados en lo que es el cemento y así obviamente esto hace que quede mucho más maciza y por ningún motivo se vaya a salir la medida de esta tapa es de 45 centímetros por 45 que siempre casi es lo más recomendable o de 50 por 45 ya más grandes ya no se aconseja porque si quedan realmente muy muy pesadas aquí tenemos lo que viene siendo la tapa aquí tenemos el ángulo que se utiliza para hacer esta es simplemente de una pulgada porque el ángulo que se utiliza para hacer esta es un poquito más pequeño para que quede al mismo nivel de la base miren aquí la voy a poner y como se pueden dar cuenta quedan exactamente al nivel entonces quiere decir que la que la base es de un a un cuarto y de la tapa viene siendo el ángulo simplemente de una pulgada miren aquí la voy a poner les dejo una imagen de cómo va la tapa por dentro como se pueden dar cuenta lleva lo que es alambrón pero lo más recomendable es ponerle varilla para que queden un poco más macizas en este caso no es para tráfico pesado es simplemente para interior y es más que suficiente así pero cuando quieres para tráfico pesado por ejemplo para una banqueta o para una cochera lo más recomendable es que aquí en la parte de abajo de la tapa ponerle una chapa de metal o un pedazo de hoja de metal para que quede mucho más maciza y no haya el problema de que se vaya a quebrar aquí como se pueden dar cuenta tenemos lo que viene siendo esta agarradera a lo mejor ustedes se pregunten porque la agarradera queda un poquito salida bueno aquí no hay ningún problema porque al momento de colocarle lo que viene siendo el vitro piso va a quedar al mismo nivel y no esta no va a estorbar al momento de caminar bueno aquí como como pueden darse cuenta ya está ya está vacía de cemento pero en caso cuando la vayan a vaciar de cemento lo más aconsejable es poner un hule y que esté que esté bien a nivel de suelo ponemos el hule ponemos la tapa y ahora sí podemos vaciarle lo que viene siendo el cemento se lo vaciamos y nos ayudamos de una regla para ir acomodándolo y que quede bien parejito simplemente colocamos el cemento vamos utilizando la regla para que quede bien bien parejito ya después puedes ayudarte de una flota de madera para darle un mejor acabado y bueno eso es todo amigos de youtube espero y les haya gustado el vídeo y me regalen un like por favor suscríbanse a mi canal y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones muchas gracias